Hola y sean bienvenidos a un nuevo video de Kenanías Vlog. Me encuentro muy feliz porque vamos en el quinto capítulo de esta serie producción de audio en vivo y hoy vamos a ver las Gate. Así que quédate si quieres descubrir cómo funcionan, para qué sirven y si debemos aplicarlas en todos los casos. Vayamos con nuestro video introductorio para comenzar. Muy bien, es importante decir que esta es nuestra última teoría para pasar a la práctica con estas herramientas que ya hemos aprendido. Y hoy tenemos el Gate o la compuerta de ruido como muchos las conocen. Para empezar cabe aclarar que una compuerta de ruido es un proceso simple y vamos a explicar los parámetros, cómo funcionan, pero es importante que sepas que una Gate usada en un momento adecuado nos va a dar excelentes resultados. Y hoy vamos a aprender a obtener esos excelentes resultados. ¡Qué buen servicio! Ok, la compuerta de audio, Gate o compuerta de ruido como en muchos lugares la conocen, nos permite dejar pasar o no un sonido a través de nuestra mezcla. Y en este proceso vamos a ver factores como la intensidad de sonido de señal que llega a través de nuestros canales y vamos a decidir si la dejamos pasar completamente o no. Pero una de las preguntas a responder en este video sería, ¿Por qué utilizar las compuertas de ruido? ¿Son tan necesarias? ¿Se aplican en todos los casos? Muy bien, vamos a empezar respondiendo la primer pregunta. ¡Qué buena pregunta! Una compuerta de ruido se puede aplicar por diferentes razones. En este caso yo quiero darte algunas por las cuales tú deberías de aplicar una compuerta de ruido y queda como un consejo. La primera es la reducción de los ruidos externos no deseados. Así es, imagínate que tenemos un cantante con un micrófono. Nosotros no queremos que entre por ese micrófono o se filtre sonido, ambiente o sonido de nuestro monitoreo o otro sonido ajeno a lo que es la voz de nuestro cantante. Entonces una de las razones para aplicar nuestra gate es poder eliminar esos ruidos no deseados o esos ruidos que sean ajenos a lo que está captando, en este caso, un micrófono para una voz. Jugada maravillosa. Otra de las razones que puedo darte para usar una compuerta de ruido es para eliminar los ruidos de una preamplificación en un canal. Y el ejemplo es el siguiente. Imagínate que tenemos una guitarra con todo el proceso de sus pedales. En ocasiones los pedales generan algún zumbido o algún ruido de fondo o algún hiss. Para limpiar este canal nosotros podríamos aplicar una compuerta de ruido de tal forma que solamente eliminemos ese ruido de fondo sin afectar cuando nuestra guitarra empiece a sonar. Entonces aprender y saber aplicar una compuerta de ruido nos va a ayudar a limpiar nuestro fo, nuestro from of house. Y una última razón que quiero darte para poder aprender a aplicar las compuertas de ruido es que a veces las podemos usar como un efecto. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos una tarola a la cual aplicamos un reverb ese reverb tiene un tiempo después del golpe en la cual se queda la presencia de esa reverb. Nosotros podríamos aplicar una gate para cortar a cierto nivel esa reverb. De esa forma nosotros podríamos obtener una tarola con un efecto controlado a través de una gate. Muy bien, hasta aquí hemos visto tres razones por las cuales aprender a utilizar una gate. Si te das cuenta son razones las cuales si aprendemos a aplicarle nos van a ayudar a mejorar nuestra mezcla. Y para esto vamos a pasar a nuestra iPad y vamos a ver en específico los parámetros que la gate de una mezcladora digital usualmente traen. Ya nos encontramos aquí en nuestra iPad y fíjense que lo primero que nos encontramos es un threshold. Y ya habíamos escuchado esta palabra en anteriores videos. Si no los has visto te recomiendo vayas a recapitular y ver estos videos que también están muy interesantes. Pero bueno, continuemos con el threshold. Y básicamente el threshold en una compuerta de ruido es el umbral al cual vamos a permitir que nuestra gate se abra. Así es, nuestro threshold es la llave que le vamos a dar a nuestra señal y que a partir del nivel que nosotros le indiquemos esta pueda dejar pasar la señal. El threshold está dado en dBs y en este caso vamos a activar nuestra compuerta y fíjense si yo bajo nos vamos desplazando sobre la gráfica en dBs. Ok, digamos que tenemos ahí en menos 18, menos 13, menos 7 vamos a dejarlo en menos 10.5 solo como mero ejemplo para que ustedes vean cómo se desplaza lo que es el umbral de nuestros dBs sobre lo que es la gráfica que nos ofrece en este caso el proceso. Entonces si nuestro threshold está dado en dBs menos 10.5 dBs va a ser mi umbral o sea, mi límite de señal y que a partir de ese límite que ya tengo toda señal que sobrepase esos 10.5 menos 10.5 dBs va a sonar en nuestro audio. Lo sospeché desde un principio. Aprendido el umbral o el threshold también tenemos un dip que es la profundidad en la cual va a actuar nuestro umbral y en este caso el dip también está dado en dBs. Esto es para seleccionar la profundidad de un rango de señal dentro de nuestro canal para poder dejar pasar dicho umbral. En términos sencillos el dip entonces es el rango de profundidad sobre el que vamos a estar aplicando nuestra compuerta de ruido. Usualmente este parámetro no lo encontramos en otras gates pero en este caso de la Allen & Hit sí está. Bien, después de esto encontramos el ataque y como ya han visto en anteriores videos como en el del compresor el ataque es el tiempo en el que actuará nuestra compuerta de audio. Entonces, este está dado en milisegundos y en específico en este parámetro podemos iniciar desde microsegundos. Entonces tenemos 50 microsegundos después lo podemos convertir a milisegundos y podemos darle un ataque de hasta 3000 milisegundos. Es importante que nosotros podamos configurar bien este parámetro del ataque porque es el que va a permitir que actúe nuestra compuerta a la hora de que nuestra señal supere el umbral el threshold que hemos establecido. Por ejemplo en las percusiones como en una batería el ataque podría ser muy bajo ya que al dar el sonido de una tarola por ejemplo nuestra compuerta debería de actuar de forma inmediata para dejar pasar ese sonido. De otra forma estaríamos cortando ese sonido. Una vez definido el ataque nosotros pasamos al hold el cual está dado en milisegundos y va a ser el tiempo que se va a mantener nuestra compuerta de ruido abierta. Si se dan cuenta empieza desde los 10 milisegundos y podemos subir este parámetro de tal forma que afectemos el tiempo que va a mantenerse abierto después de que se ha superado el umbral. Por último encontramos el parámetro del release. El release es el tiempo que le va a tomar a nuestra compuerta de ruido cerrarse. También está dado en milisegundos y en este caso podemos configurar el tiempo que le va a tomar cerrarse a nuestra compuerta de ruido después de considerar el parámetro del hold es decir el tiempo que se mantiene abierta nuestra compuerta. De esta forma tú puedes empezar a aplicar tus compuertas en tus diferentes canales únicamente tienes que empezar a tomar en cuenta estos parámetros y como te das cuenta que has aplicado bien los parámetros te voy a dar una serie de consejos que puedes seguir para que te des cuenta si están bien aplicados o no. Muy bien una de las formas de darse cuenta si está bien configurada nuestra compuerta es a través de una palabra hablada tiene que ver en el caso de las voces cuando nosotros hablamos a través de un micrófono y nosotros escuchamos que al inicio de hablar o al final de terminar de hablar las palabras se cortaron quiere decir que te excediste al aplicar tus parámetros por dicha razón tu compuerta se está abriendo muy tarde y está cortando la palabra del principio o en su defecto se está cerrando tan pronto que está cortando la palabra al final para esto utiliza unos auriculares en tu mezcladora para notar con mejor precisión si a la hora de que se lo aplicaste a la voz no está sucediendo este problema muy bien usualmente las compuertas no se aplican en todos los instrumentos por ejemplo un sintetizador no necesita una compuerta de ruido ya que si nosotros aplicásemos una compuerta de ruido a un sintetizador a un teclado o incluso a un piano a la hora de que las notas queden prolongadas podrían cortarse y escucharse poco naturales ten cuidado con eso otro aspecto que tenemos que cuidar mucho es en la parte de las distorsiones si los guitarristas utilizan distorsiones controladas y a propósito las cuales no debemos de cortar ten cuidado cuando aplicas tus compuertas en los canales de los guitarristas pues podrías estar cortando la intención de su distorsión al hacerla pasar por un ruido que queremos eliminar en nuestros parámetros de nuestra gate necesitaríamos configurarlos de tal forma que dejemos pasar esa distorsión sin cortarla para tener el sonido natural y orgánico que en este caso los guitarristas con una distorsión nos entregan una vez dicho esto quiero aconsejarte sobre cuando no usar una compuerta no sé Bob Esponja arruinaría nuestro estilo nosotros no debemos aplicar una compuerta solamente porque esté disponible en nuestra mezcladora debe de haber una razón para poder utilizarla si las estás aplicando únicamente porque las viste en tu mezcladora y no hay una razón te recomiendo que reanalices cada uno de tus canales para aplicar estas compuertas en donde sí son necesarias nosotros no debemos usar las compuertas de ruido en guitarras acústicas pianos sintetizadores ya que en estos casos nosotros recibimos señales claras de estos instrumentos otro consejo es que consideres el umbral de tu compuerta a la hora de aplicarlo en las voces ya que cada voz tiene un rango dinámico diferente y por ende no puedes aplicar la misma compuerta para un hombre con una voz muy gruesa y con un registro bajo a una chica la cual quizá tenga un registro de voz más alto porque no puedo hacer nada bien ok como otro consejo recuerda que no debemos usar los mismos parámetros de nuestras compuertas en los diferentes escenarios en los que nos presentemos cada escenario va a necesitar parámetros diferentes pues entran muchos factores como la acústica la gente y el lugar donde estemos por último nosotros no debemos usar una compuerta cuando la ecualización es nuestra solución aunque es válido utilizar ambos para corregir cualquier problema que se pueda presentar si no requieres de la compuerta pues no la apliques muy bien pues hasta aquí este video de la teoría de una gate en una mezcladora digital espero que te haya gustado este video y que haya abierto en ti un panorama diferente para poder aplicarlas correctamente atrévete bro y hasta aquí este video de Kenanías Blog sobre las gate hey únicamente un anuncio tenemos ya nuestra página oficial en Facebook de Kenanías Blog te recomiendo vayas y la visites y nos dejes tu like estamos subiendo clips de videos acerca de las partes más importantes de nuestros videos generales para que mucha más gente siga aprendiendo algo nuevo cada día nadie se ha preocupado tanto por mí no olvides dejarle tu like a este video y suscribirte al canal la comunidad Kenanita sigue creciendo y eso nos anima mucho más a poder esforzarnos y poderte traer contenido de calidad donde todos aprendamos algo nuevo cada día nos vemos en un próximo video de Kenanías Blog hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!